En las instalaciones del gimnasio Alianza Fitness, específicamente en la cancha sintética donde entrenan, se llevó a cabo este memorable evento, encabezados por el director técnico Uwe Boder y con la participación de los jugadores Brian Fernández, Freddy Flores, José Luis Chunga, Julian Guevara y Luis Angulo, se entregaron los uniformes de los primeros niños en adquirirlos. Bueno, es un evento que genera alegría, es un evento donde venimos con la mejor actitud y la mejor disposición a colaborar con la academia, a impulsar a estos chicos, a que se motiven a entrenar el fútbol y bueno, a que sigan haciendo deporte. El mensaje claro es la motivación, como lo dije ahora, de seguir trabajando, de seguir entrenando, de prepararse de la mejor manera y que tengan el sueño intacto de llegar al fútbol profesional. Este evento que estuvo a cargo de Diego Estrada, coordinador de la academia y Lissé Rivera, administradora de la academia, contó con una masiva asistencia, que si bien no fueron todos los canteranos, fue numerosa. No, muy gratificante poder compartir con los niños de las divisiones menores del club, yo creo que para ellos es un motivo de mucho orgullo, de mucha alegría, del poder que nosotros estemos acá compartiendo esta noche con ellos, con sus padres y bueno, esperar que tomen esto como un gran ejemplo y que ellos son el futuro del club y que bueno, toda esta indumentaria les sirva a ellos para lo que se viene, para todas las competiciones. Pues demasiado feliz porque son los jugadores y pues puedo compartir un momento más con ellos y pues de esa parte estoy muy agradecido con la alianza como tal y está demasiado hermoso, me gusta, este azul es uno de mis preferidos y bueno. Con esto, Alianza Petrolera le brinda a los niños de su academia la oportunidad de acercarse a los jugadores profesionales de su plantel, sus referentes y modelos a seguir, para mantener motivados a los canteros y recalcarles que todo es posible en la vida.